Este es uno de los mejores programas transmitidos durante este 2023 en Por el Placer de Vivir con César Lozano. Haces hasta lo imposible porque el dinero se multiplique en inversiones o simple y sencillamente lo que haces con el dinero es una relación positiva o eres quien dice que a los ricos les va muy mal, que mira son puras broncas, que entre más dinero ganas menos feliz eres y te escudas diciendo ya ves mi tío Juan con tanto dinero. Y mira se le robaron todo o mira mi abuela que tenía aquellas propiedades y están peleándose todos mis tíos abuelos por la propiedad del rancho aquel y de ahí te agarras para decir el dinero corrompe. Cuidado con esas frases dice mi experta el día de hoy que está aquí en cabina y que ahorita la vas a conocer y que viene a hablar sobre cómo conectar con la energía del dinero. Tú te conectas bien con la energía del dinero Joel. Con amuletos, con el calzón amarillo, con el trébol de la... Ella no viene a hablar de amuletos ni de cosas. ¿Y en diciembre de qué sirve que me haya puesto un calzón así mitad rojo mitad amarillo? No fue tanga. No. No. Terminaba el hilito y empezaba un color acá. Un hilo amarillo. Bueno, ¿sí o no? No. A ver, ¿sí usas calzón rojo en año nuevo? Sí, claro. Y traigo mi listoncito color rojo. Traigo mi cartera con el dólar de dos dólares. ¿De dos dólares? Sí, a mí me regalaron en Estados Unidos una... Tengo varios de dos dólares. Aquí traigo la pirámide. Aquí está. También está la de la pirámide. Mi amiga Moni Vidente. ¿Moni Vidente te la regaló? Moni Vidente, sí. Me dijo, amiguis, hazle así. Porque habla así. Amiguis, hazle así de esta manera. Tú ponte ahí esa pirámide y si has atraído dinero. Pues mire, trabajo y dinero... Nunca te han faltado. Nunca me ha faltado. Y gracias a Dios, salud también. Exacto. Además, la nota dejó el darse el día de hoy. Pues se acerca la fiesta patria y sobre todo muchos hispanos que nos escuchan y pues que son de nuestras raíces, doctor. Pues andan con todo el estilo mexicano y hay tendencias en cuestión de vestimentas, doctor, para hombres y para mujeres y que han estado virales. Sobre todo para aquellas mujeres que les encanta lucirse sus uñas, que les encanta ponerse folclóricas. Con la banderita de México. Claro, hombres también. Hay personas que lo utilizan. Oye, qué interesante. A los hombres que se pongan también las uñas pintadas. ¿Por qué no? Es válido. Bueno, pues que se las pinten. Píntese lo que quieras. A ver, yo he visto que se ponen... El mechoncito acá, la pinturita. La pintura abajo en el pómulo, los tres colores de la bandera. Pero si ya venden la pintura así ya hecha como plastileno, yo nada más te pintas y listo. Está bien eso. Las uñas, pues si se quedan, se enteran. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir Internacional. Te quieres poner en contacto con nosotros, más 52-8128-610-170. Y mi invitada del día de hoy tiene un regalo para ti, una meditación que te va a obsequiar. Por favor, escucha cómo la puedes obtener de siete minutos que dice que cambia tu vida en relación con la conexión que tienes con el dinero. Pero, a ver, pon la prueba, a ver si es cierto. Yo la quiero. Bueno, yo también quiero escucharla. ¿Quieres oírla? Sí, Amarca. Mira, quédate, te dice cómo. Iniciamos Por el Placer de Vivir. Este es uno de los mejores programas transmitidos durante este 2023. En Por el Placer de Vivir. Con César Lozano. Estás escuchando lo mejor del año 2023 en Por el Placer de Vivir. Con César Lozano. Este tema relacionado con cómo mejorar tu relación con el dinero y la energía no se aplica para los arrastrados, por favor. Hay gente muy floja que está escuchando el programa. A lo mejor ahorita dice, pues sí, sí quiero que llegue dinero, pero no hace nada. No, no, ahí se aplica el dicho pagano que dice, adiós rogando y con el mazo dando. Digo, porque también hay gente muy floja, de todo corazón lo quiero decir, porque se quejan mucho de que no tienen dinero, pero no salen a buscarlo, ni a generarlo. Y tristemente hablan pestes del dinero, como lo mencionamos en el bloque anterior, de que el dinero es malo, que el dinero corrompe, que el dinero se batalla mucho. Y para acabar, la mamá contribuyó o papá contribuyó con esto. Déjalo que no trabaje. No, contribuyó al decir que el dinero no se dan árboles, que el dinero se sufre, que se sufre para tenerlo. Tú no sabes lo que se batalla para obtener esta comida, este plato en la mesa. De veras, estoy de acuerdo que se batalla, estoy de acuerdo que hay que chambearle, pero no digas esos decretos tan negativos porque puedes hacerle un daño tremendo a tus hijos. A ver, ¿cuáles son los pensamientos que tienes en relación al dinero y al amor? Al amor. Todos los hombres o las mujeres son iguales. La verdad, yo veo a muchos que fracasan en las relaciones. Hay mucho divorcio. Fíjate lo que estás atrayendo a tu vida. Cuando hablas de desamor, no, mira, yo mejor no me quiero enamorar. Prefiero buscar a alguien que se enamore de mí y yo no enamorarme. Fíjate lo que estás diciendo. Escúchate. Estás espantando las pocas posibilidades que hay de que tengas a alguien en tu vida. Y si llegara alguien, tu mismo inconsciente o subconsciente lo va a espantar con esos decretos que tienes en relación con el amor. Bueno, en relación con el dinero, ¿cómo es tu relación con él? ¿Tú crees que es importante acomodar los billetes en la cartera? Te lo va a decir mi invitada. Es verdad que si tienes una cajita donde tú veneres el dinero, no vas a meter ahí todo tu dinero, pero los billetes en la noche o cuando o ciertos billetes de alguna denominación, vale la pena tener una cajita de cristal donde tú tengas la forma de agradecer por el dinero que recibes. Te lo va a decir mi invitada el día de hoy. Además, la nota dejó el que me va a sorprender con algo. ¿Con qué me vas a sorprender? Pues sí, doctor, yo les quiero compartir esto que ha estado en tendencia, sobre todo porque ya se acercan las fiestas patrias donde muchas personas todo este mes lo celebran y ya se acaba este año. ¿Tú ya lo estás celebrando? Ya, no me ve muy folclórico. Sí, la camisa te veo como... La camisa, mire. A ver, y en tu carro, vi que una banderita. Sí, y en la parte de los sacos yo le pongo un pin de la bandera de México. Bueno, yo lo uso siempre en mi gira. Siempre. Ah, siempre, claro, en pantalla y todo elegante. Claro, me gusta. Pero bueno, en cuestiones de hombres y mujeres pueden utilizar esto que está en tendencia y que se ha hecho viral. Por ejemplo, en las uñas, las mujeres se pueden poner las uñas, pero les ponen unos toquecitos que simulan como si fuera confeti mexicano. Colores, mucho color. O sea, la uña larga, pero el color con los confetis, así bolitas, le pueden poner. También se les puede poner forma de corazones. Le pones corazón, corazón y simulas como México en el corazón. En mi corazón. Claro. Claro. Qué bonito está eso. Por otra parte, que si le gusta la comida mexicana, póngale la figurita de los chiles. Ay, pues quieres poner a mancharte de mole. Pues también. También. Pues sí terminan bien manchados. A mí me gusta el mole. Qué rico. Bueno, entonces poner las figuritas de los chiles. Figuritas de color, de los chiles, chile rojo, chile verde, chile rojo, chile verde. Y así andan, mire, luciéndose. Las uñas. Las uñas. O, si ahora es muy patriota, la bandera mexicana. La bandera, puedes poner la bandera. Pero hay que honrar a la bandera. O sea, ha habido actores, ha habido cantantes que han hecho uso erróneo, indebido de la bandera mexicana. Sí. De otros países y de nuestro país. Muy mal, les va muy mal. En redes sociales se los comen. En redes sociales. Muchísimo. Tremendamente. Ahora, que si te gusta el fútbol, le puedes poner el, pues sí, el balón o las palabras de gol. Y eso simula que eres muy mexicano, muy patriota. En color verde, blanco y rojo. En color verde, blanco y rojo. Tan bonita nuestra bandera, ¿verdad? Tan bonito, sí, y celebrarlo, porque hay muchas personas que lo hacen. Ahora, que si hay personas que le gusta celebrar con un buen platillo mexicano, pues háganlo. Mi papá era de los que cuando se oía el himno nacional en la televisión nos ponía de pie a todos a saludar a la bandera. Así era mi papá. Mis respetos. Para don Antonio, doctor. Claro, a mí me hizo honrar a mi bandera, honrar a mi México el 16 de septiembre, honrar las fiestas patrias. Como también me encanta el Día de Muertos. Son tradiciones. Es una tradición mexicana y que ya se internacionalizó gracias a la película de Coco. Ya vio la Torre Eiffel, que la pintaron así con la iluminación acá en Nueva York. Orgullosamente mexicanos. Gracias por tu nota. Gracias, doctor. Y celebren a lo grande. Después de esta pausa, ¿cómo conectar con la herencia? Con la herencia, no. También, la de mi papá. Hoy también, también. A ver si dejan. No. El rancho de tu papá. El rancho, doctor. El rancho. Papelito firmado. Nada, nada, nada. Se va a quedar el rancho con la que más va, la que más disfruta. Saludos a la hermana de Joel. Mayra, mi hermana Mayra. Mayra, qué bonito rancho tienes, Mayra, ¿eh? No le muevas, no le muevas. No, falta mucho para que se vaya don... Jaime, mi papá. Don Jaime. No va para largo, pero ya llegará, llegará el momento. Le quito a Marta esa cajita milagrosa que trae con esa piedra rara. Ya llegó Marta Oliveira a hablar sobre cómo conectar con la energía del dinero. Quédate, por favor, con nosotros. Interesantísimo tema. Y te recuerdo que el programa lo puedes oír y lo puedes ver en el canal de YouTube de un servidor. Canal DR César Lozano. Dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Quédate con nosotros. Estás en El Placer de Vivir. En un momento regresamos. Escuchas lo mejor del año. En Por el Placer de Vivir con César Lozano. Este es uno de los mejores programas transmitidos durante este 2023. En Por el Placer de Vivir con César Lozano. Un tema interesantísimo. Hoy en El Placer de Vivir, tengo a una sanadora energética experta en manifestaciones. Y me consta. Y viene a hablar de cómo conectar con la energía del dinero. Pero a ti te ha ido bien, Marta. Claro. Bueno, Marta Oliveira. Bienvenida por el Placer de Vivir. Primero, chéquenme en qué carro llegó para ver si le ha ido bien con la gana. A ver, ¿qué es? Cochecito, ¿cuál es? Ah, es un BMW. No, 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 es un BMW. Hablemos entonces. Aparte es una empresaria exitosa. Le ha ido muy bien con un negocio que tiene, no podemos hacer marcas, pero son obleas que están en más de 3,000 sucursales de tiendas de conveniencia. Y próximamente en los Estados Unidos y en otros países, porque sus obleas son tan ricas que no las he probado, por cierto. Pero me han, con él sí, a él le encanta comer esto. Se llaman Santo, ¿qué? Santo Amaranto, ¿verdad? Santo Amaranto. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Es que a veces viene gente que viene, como una persona que vino a hablar de medicina anti-envejecimiento, pero dije, ay, pues venía el señor ya, muy acabado. Y dije yo, pues, dígame qué come para no comer. Fernando, a la próxima vengo a hablar de eso. También puedes hablar de eso, porque Juan tiene 110 años. A ver, Marta, Marta, dime primero cómo desbloquear, no sé si vas a hablar, cómo generar la energía o conectar con la energía del dinero o primero desbloquear, ¿qué es? Porque hay gente que no le rinde el dinero. Negocio que pone, negocio que fracasa. El dinero, aparte de que no le rinde, pues desafortunadamente batalla mucho para obtenerlo. Pero, ¿hay alguna energía que lo esté bloqueando? Claro que sí. Hay muchas energías, principalmente. Póngame música, Doc, por favorcito. Las creencias limitantes que tenemos con respecto al dinero. ¿Qué es lo que creemos con el dinero? Por ejemplo, de niños decían mucho, ay, ¿qué crees que el dinero se da en los árboles? Eso puede marcar a una persona de por vida. Claro. Muchas creencias que tenemos. Pues ya me la marcaron. O sea, a mí me lo decían, a mí mi mamá me decía, el dinero se da en los árboles, mijito, se batalla y se sufre. ¿Y qué pasa? Tienes eso en tu plantilla electromagnética y sintonizas en que obtener el dinero es una lucha, es un sufrimiento, es un sacrificio. Y entonces bloqueamos mucho el sostener la energía del dinero, porque incluso pensamos que el dinero es malo, porque los malos son ricos. El dinero es malo porque divide a las familias. Se pelea la casa que dejaron ahí. Se pelea. Las herencias. Qué bueno que mi mamá no dejó nada, así decimos. Y eso estás bloqueando. La energía del dinero. Porque el dinero no quiere estar con las personas que tienen juicios con respecto al dinero. Si tenemos juicios positivos, claro que va a estar con nosotros. Si el dinero es nuestro amigo, se va a sostener en todo. Pero si nosotros estamos inconscientemente rechazando y creyendo que el dinero es malo, pues nunca va a ser tu amigo. Es como decir, así como tú tratas el dinero, el dinero te va a tratar a ti. Si tú tratas el dinero de una manera despectiva de que no, el dinero es malo, para qué quieres dinero, no seas avaricioso, para qué quieres eso, para qué quieres viajar tanto, ¿sabes? Y el dinero realmente es una herramienta. Nos limitamos muchísimo. Y el dinero no es bueno ni es malo. Es una herramienta que expande la generosidad y que expande también la avaricia. La expande las dos, tanto la generosidad como la avaricia. A ver, una persona que no es generosa, ¿no le rinde igual el dinero? Exacto. Cuando eres generosa, el dinero quiere estar más contigo porque tiene un objetivo más trascendental. No solamente es para mí, sino también podemos ayudar a más personas y también es herramienta para que se puedan expandir más personas en muchas más áreas. Y el dinero va a generarse más para ti. Es expansivo. O sea, ¿te ayuda a expandir tu vida y la vida de los demás o a sacar de un apuro económico a alguien que dices, oye, pues no, no hay otra forma? Exacto. ¿Tú sí crees que el dinero siempre se te devuelve multiplicado? Yo sí creo que el dinero se multiplica. ¿Por qué? Porque el dinero, cuando creemos que el dinero nos va a rendir, realmente nos rinde. Y nos llegan más fuentes. Se nos abren todas las puertas. Eso lo tengo fervientemente bien conectado. Tengo esa creencia. Podemos creer, porque las creencias son nuestras verdades. Podemos creer a través de los filtros de nuestra realidad que realmente podemos tener dinero y podemos ser generosos y podemos ser exitosos o podemos creer lo contrario. Y lo que tú crees es lo que vas a crear. Lo que creas, lo que crees, creas. Exacto. Está empezando la entrevista con Marta Oliveira y viene a hablar, ya dijo alguna estrategia, sin querer, ya dijo a la primera. ¿Eres generoso? El dinero va a querer estar contigo. Porque dice que es un bien material que te va a ayudar. Y que desbloquees, por favor, eso de que el dinero sea en los árboles, de que el dinero es malo, que el dinero divide, que el dinero... No, toda la gente millonaria sufre mucho porque quiere más. Eso es puro bloqueo, no lo digas, dice Marta Oliveira, que le ha ido muy bien en el dinero, tengo que decir eso. Después de esta pausa nos va a dar más tips de cómo conectar con la energía del dinero. A ver, me pregunta alguien aquí en el programa, que sí, ¿cómo que guardar qué? Que dice, no guardar tickets en cartera, que no es bueno guardar eso. Es muy bloqueante. Uy, que la frega. A ver, apásenme mi cartera, por favor. Oye, o sea, cualquier ticket de nada, o sea, ni factura ni nada, no lo guardes. No lo guardes ahí, donde está la energía del dinero, hay que dejar que fluya, que tu dinero esté organizado. Ahorita me lo dices, después de esta pausa en mis tarjetas también, que no estén al revés. Que no estén al revés, claro. Se me hace que yo ya, a mí se me hace que el dinero lo he espantado. Ahorita volvemos, ella es Marta Oliveira, la buscas en arroba. Marta Oliveira, Marta con H, Marta Oliveira en todas sus redes sociales y te va a asesorar. Además, ella se dedica a ser sanadora y experta en manifestaciones. Ahorita volvemos. En un momento regresamos. Escuchas lo mejor del año en Por el Placer de Vivir con César Lozano. Este es uno de los mejores programas transmitidos durante este 2023. En Por el Placer de Vivir con César Lozano. Plasticando con Martita Oliveira, que ella desarrolló su propia técnica de terapia de sanación cuántica y le ha ido muy bien. Además, es sanadora, experta en manifestaciones y hoy viene a hablar de algo que ella lo vive. Y que a ella le ha dado resultado y no nada más a ella, a mucha gente que ella consulta. Que dice, es que no me ha ido bien económicamente y trabajo mucho. Les ha cambiado la vida a cientos de personas. Martita Oliveira, la encuentras en todas las redes sociales. Hace rato dije Marta Oliveira, como que ya la encuentras como Marta. Pero es Martita y con H. Correcto. Martita chiquita. Porque soy chiquita, soy petite. Es petite. En eso no hay mucha abundancia. No. Pero en el dinero sí, ¿verdad? Claro. Pues no se puede tener todo en la vida o sí. Mmm. Mmm. ¿Por qué no? Chiquita, pero tremendita. Oye, ese ruido no lo puse. Y yo no puse ese ruido, ¿eh? Ya sabes quién fue, voltea. Es Joel. Sí, claro, hombre. A ver, Martita Oliveira, dime cómo le hacemos para conectarnos con la energía y el dinero. Ándale, desde cosas simples hasta complejas. Empecemos. Cosas simples, agradecer. Siempre agradecer. Y también podemos tener nuestra cajita de prosperidad. Porque impacta nuestra mente inconsciente y nos va a generar más dinero. Aunque digas, no, eso es magia, eso es una creencia tonta. Sí funciona. Porque estamos honrando al dinero y le estamos dando un lugar especial. En cambio, si haces bol el dinero y lo metes en tu cartera, en tu billetera, el dinero se siente, o sea, como, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no me está tratando bien. Porque realmente la energía del dinero sí es como una persona. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? Pero si está en una caja normal, la gente lo guarda en cajas fuertes. No, las cajitas de la prosperidad con una intención de prosperidad es muy importante, porque a veces también ahorramos de una manera muy incoherente. Decimos, bueno, para cuando se ofrezca, para un accidente, para la emergencia. O sea, para emergencias, eso no da prosperidad. No da prosperidad. Si nosotros tenemos simbólicamente una cajita de prosperidad, por ejemplo, con una pirita o con una moneda. O con un billete de dos dólares. A ver, a mí me regalan mucho esto cuando voy a conferencias. Correcto. La gente me dice, tenga doctor, para que tenga mucha prosperidad, me regalan billetes de dos dólares. Tengo varios. De dos dólares, de un dólar o incluso de otros países, porque eso genera también activación para viajar. ¿Para viajar? Sí, de otros países. Ah, sí tengo, pero porque ahí se me quedaron, pero no lo hice con esa intención, entonces ahora queda la intención. Sí, cuando intencionamos esto, el inconsciente se empieza a activar en nuestra mente que somos, que estamos ahorrando el dinero y que somos prósperos y abundantes. En la cartera, errores que cometemos para que bloquean el dinero. El primer error es que todo el dinero esté desbaratado, que lo hagamos bolas y que no estén ordenaditos los billetes, que nuestras tarjetas estén todas también en diferentes órdenes, que pongamos todos los papelitos, los tickets del súper, del mandado y las facturas. Todo eso no va ahí. No va ahí, porque la energía del dinero necesita fluir, necesita sentirse honrada y organizada. Si nosotros le damos un orden también y honramos el dinero, el dinero nos va a honrar a nosotros y va a querer estar con nosotros, se va a volver nuestro amigo. En cambio, con una persona caótica, en una billetera o en una cuenta caótica, que ni siquiera queremos ver el estado de cuenta de nuestras tarjetas, entonces el dinero no va a querer estar ahí, se va a fugar, también no va a querer estar en lugares donde se acumula y no hay un propósito más elevado, una intención, un para qué y un por qué. Tener claridad para qué vas a utilizar y qué tipo de herramienta va a ser el dinero para ti en tu vida, entonces el dinero se queda. Y si no le das esa intención clara, por qué y para qué, el dinero se fuga, no quiere estar contigo. Joel dice que tiene guardados dólares en su caja fuerte, ¿cómo deben de estar acomodados? En orden, totalmente en orden, de mayor a menor. De mayor o menor, yo no me merezco ese viaje, alguien dijo, me escribió eso, no me siento merecedor de viajes porque siento que gasto el dinero que puede ser para otra cosa, ¿qué le contestas? Que el primer punto es el amor propio, cuando tú te amas a ti misma y te das también esos actos de amor propio, me merezco este viaje, el dinero llega a ti a manos llenas, ¿por qué? Porque estás dando un propósito más elevado, porque lo estás utilizando como una herramienta para tu evolución, para el disfrute, para celebrar la vida. ¿Algún último tip que quieras decirle a la gente en relación con la forma de conectar con la energía del dinero? Perdonarte. ¿Qué te tienes que perdonar? También perdonarte por el pasado, por sentir culpa, por haber gastado, por haber invertido y que supuestamente fracasaste. Todo es un proceso de aprendizaje y agradece siempre, agradece todo. Incluso lo que tú crees o lo que etiquetas como bueno o malo, porque todo te está dando también un proceso de evolución en tu vida para que puedas generar prosperidad y quitarte todas las creencias limitantes que tengas con respecto al dinero. Tener tu cajita de prosperidad o tu cajita de amor propio, también actos de amor propio. Me merezco irme de viaje, me merezco estos zapatos. Comprarme estos zapatos, comprarme este saco, me lo merezco. Me lo merezco. Me lo merezco. ¿Colores de la cartera, hay alguna influencia en eso? Rojos. El Feng Shui dice que el rojo activa la energía del dinero. Pero los oscuros o completamente oscuros, sí bloquean. Mi favorito. Bloquean las energías del dinero. Mentira, mira, aquí tengo las carteras de todos los que trabajan aquí, mira. Aquí está la de Joel negra, la de Mario negra, la de mi tocayito café oscura. O sea, aquí es puro bloqueo. Necesitan poner una activación en rojo, un infinito en puma roja. Ráyenle, ráyenle aquí, pero son de piel, oye, si estos les pagan bien, mira, gana. Claro, son lujosos. Este quiere verse en algón, ¿de quién es esta? Ay, de Mario. Pues ya tienes demasiado. A ver, ese también se quiere ver en algón, ¿de quién es? La de Joel, también tiene un chorro. Mira, mejor vamos a... Se están proyectando ahí. Vamos a cambiar esto a Cesarín, por favorcito. A mi tocayito. Este, se están proyectando. Se están proyectando. Gracias por venir. Muchas gracias. Tienes un regalo para toda la gente que está escuchando el programa. Póngame atención con este regalo. Es eso, es un obsequio que ella, Martita Oliveira, viene a hacer el día de hoy. Esto es una meditación para conectar con la energía del dinero y quitarte todos los bloqueos y las creces limitantes. Se llama lluvia de dinero. Las personas que me escriban diciendo que me vieron aquí. O te oyeron. O me escucharon en el programa del doctor. César Lozano. Amadísimo César Lozano. Les vas a regalar la meditación. Les voy a regalar la meditación. Martita Oliveira en Instagram o en Facebook. Escríbala. Le diga, yo te escuché con César Lozano. Quiero la meditación. Mándale la meditación y se la vas a mandar. Y es un acto de prosperidad también. Y de agradecimiento, claro. ¿Y cuánto dura la meditación? Entre 7 y 10 minutos. Pero es tan poderosa que desde el primer momento que lo escuchas vas a empezar a notar cambios. Oye, mándamela por favorito. Ahorita la voy a ir oyendo en mi coche. Gracias. Gracias Martita Oliveira. Muchísimas gracias por invitarme. Agradezco mucho lo que estás haciendo. Y mucha prosperidad y que esto se le multiplique muchísimo. Amén. Amén. Una pausa. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. Martita Oliveira en Instagram y en Facebook. Ahí la encuentras. En un momento regresamos. Escuchas lo mejor del año en Por el Plan. Este es uno de los mejores programas transmitidos durante este 2023. En Por el Placer de Vivir con César Lozano. Gran programa Por el Placer de Vivir. Le saluda su amigo Fortino desde Celaya, Guanajuato, la Cajepot, Cajetópolis. ¿Qué tal doctor? Le saluda su amigo José Figueroa de Reynosa, Tamaulipas. Hola, muy buen día, doctor César Lozano. Le saludo aquí desde Tijuana, con mucho gusto. Mi nombre es Vera, ya estaba escuchando justo. Muchas gracias por sus palabras. Dios lo bendiga. Fortino, te saludo hasta Cajelópolis. ¿Sabías que es Celaya? La cajeta. Saludos hasta allá. Así dijo él, así dijo él. Cajelópolis. Cajelópolis. Cajetópolis. Cajetópolis. Cajetópolis, dijo. Saludos también a Reynosa. Allá está José Figueroa, que lo saludes también, Juan. Saludos a José. Pepe, saludos. Pepe Figueroa, te saludamos con mucho cariño. Allá a La Vera. A La Vera también. No, no de Veracruz. A Vera de Tijuana. La Vera también nos ve allá en Tijuana, nos escucha. Gracias por estar en El Placer de Vivir. Vamos con El Placer de Estar Conectado. ¿Con quién? Doctor, pues yo les quiero compartir, hablando de la conexión con el dinero, el poder administrar nuestro dinero, pero a través de una aplicación. De que tú lleves todos tus controles de gastos, pero a través de una manera virtual. No como lo dijo Martita, porque ahí uno va aventando los tickets. Pero tú vas controlando tus gastos para que te rinda más. Y sobre todo analices en dónde se está yendo esa fuga de dinero. Los gastos hormiga. Que si compras el cafecito, lo compras. Oye, pudiéndolo comprar más barato, pero tú sí notas muchas diferencias de sabor entre los cafés de alto costo. ¿Si notas? Pues no, pero te da como que más empoderamiento. Llegas así a la oficina como así, como que traigo el cafecito de La Sirena y luego traigo el cafecito de La Hoja de Canadá. Sí, padre. Te empodera, doctor. Te empodera. Muy bien. No, yo traigo el de aquí de Granón. Yo tengo café de aquí del consultorio y al otro del lado, de la cabina. Es que me acordé de mi consultorio cuando me ponía mi batita blanca. Qué bonito que sí me traía un cafecito. Este, no, aquí en la cabina. Ya me atarantaron. Vamos con Joel Garza por haber esta aplicación para control de gastos. Gracias, doctor César Rosano. Qué gusto saludar a los amigos que están en Sintonía de Por el Placer de Vivir. Yo soy Joel Garza y como cada semana estoy contigo compartiéndote información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. Les quiero compartir esta aplicación que en lo personal me ha ayudado muchísimo a poder administrarme en cuestión de los ingresos y también de todos los gastos que uno tiene en su día a día, en su quincena, en su semana, en su mes. Y es por eso que también es muy importante en poder darle ese seguimiento a esos ingresos y a los gastos desde tu teléfono, que es muy importante. Así que si tú estás buscando una opción, la aplicación que tengo para ti se llama iGasto. Se llama Control de Gastos. Es un rastreador de ingresos y de gastos que te permite estar actualizado con todo lo que ingresa, pero también con todo lo que sale. O sea, ayuda a seguir, por ejemplo, si tú tienes rentas, tienes gastos de tus recibos, tienes gastos hormigas, como lo mencionamos. Bueno, es ideal para que tú lo puedas utilizar. Puedes agregar los ingresos que tienes, el gasto, las transacciones dentro de la categoría, diferentes opciones que vienen por ahí. Y aparte puedes personalizar el nombre de los gastos por categoría. Todo esto en una sola aplicación. Y lo que me gusta mucho es que tiene una gráfica que te informa el periodo ya sea de uno, de tres o de seis meses. Un informe gráfico que también viene separado para los ingresos y también para los gastos que tú vayas teniendo. Y además, bueno, lo que también puedes encontrar es una aplicación completamente segura, que si te la roban o si te hackean, va a tener que desbloquearse mediante su Face ID, que eso lo hace que sea de una manera muy segura y, por supuesto, que te mantiene actualizado con toda la información. Esta aplicación está valorada con 4.5 estrellas, está dentro de la categoría Finanzas y tiene buena valoración. Así que te invito a que la descargues. Se llama Control de Gastos. En la gama vas a poder encontrar muchas aplicaciones que vienen dentro de este catálogo. Cualquiera de las aplicaciones que te parecen son ideales. Solamente la recomendación aquí es que tú utilices una aplicación que esté valorada de los 4.5 estrellas en adelante. Puedes encontrarlas disponible en iOS y disponible en Android. Así que más detalles a través de mis redes. Arroba Joel Garza que un bajo en Instagram y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Sigue disfrutando tu día. Es único y sigue a quien por el placer de vivir. Interesantísima esta aplicación, Joel. Gracias. Y gracias a ti porque nos permites acompañarte. Hacemos este programa con tanto cariño y siempre pensando en temas que te ayuden a disfrutar más la vida. Hoy nos presentamos en Cancún, Quintana Roo. Vamos a estar el día de hoy en el Teatro Cancún. Cómo tratar con gente difícil e insoportable. No te lo pierdas. Inolvidable, divertida, amena, constructiva. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Que cuando estamos en Monclova, me preguntan. Atención a la gente de Monclova. La cita es el martes 10 de octubre en punto de las 8 de la noche. Cómo tratar con gente difícil, aumentada y recargada en el Teatro de la Ciudad, doctor. A beneficio de Cáritas de Monclova, no te la pierdas. 8 de la noche siempre se llena el teatro. Y en esta ocasión sé que se va a llenar más porque el tema está matón. Y vamos a estar también en Ensenada, 12 de octubre, jueves, en el Salón Casablanca. Es que no hay otro lugar ahí. Es lo que hay. Y aparte está bien. Pero hermosísima la gente. Muy buena. Y la gente va con todo mi cariño y con todo gusto a esa conferencia. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Lo mejor del año 2023 de Por el Placer de Vivir.